Don Alfredo Alvar, historiador, presidente del Real Casino de Madrid y además autor del prólogo de Cuando éramos invencibles 2, dueños del mundo. ¿Qué opinión le merece, desde luego ya habiendo leído el libro, esta nueva obra de Don Jesús Ángel Rojo? Bueno, pues que como todas las suyas está escrita con mucha lozanía, muy ágilmente, da mucho gusto leerlo, las cosas como son y los contenidos son sorprendentes porque el trabajo de síntesis que ha hecho de más de 30 biografías de grandes héroes o la narración de grandes epopeyas desconocidas para el gran público en general merece mucho la pena. Bueno, es una obra como la primera parte, verdad, esta también merece mucho la pena. Yo he disfrutado mucho y además, como he dicho antes, formalmente la edición es maravillosa, un muy buen papel, tipográficamente perfecta y muy agradable, por supuesto, con las ilustraciones de Ferrer Dalmau, claro. Así que hay que felicitar al autor y al editorial. ¿Por qué considera que es tan importante en tiempos como los que vivimos un libro como este que reivindica a los héroes españoles? Pues precisamente por eso, porque siempre la reivindicación del pasado histórico de un país es necesaria para que ese país pueda seguir andando, en fin, y no cojeando. Así que es un texto muy interesante y forma más parte de esta gran playa de textos maravillosos que están saliendo ahora a la luz. Y que en el caso de Jesús Rojo, en fin, ya son dos de cuando éramos invencibles, pero todos los demás que él ha publicado, es un bagaje intelectual muy importante, muy interesante. También como presidente del Real Casino de Madrid, ¿qué opinión le merece que se haya llevado a cabo acá la presentación y un acto a casa llena, además? Es delicioso que un socio del Real Casino de Madrid tenga esta capacidad de movilización de gentes. Había en el salón por encima de las 200 personas. Hoy es muy difícil, en una presentación de un libro de historia, sumar más allá de 30 o 40. Para el Real Casino de Madrid el esfuerzo ha merecido mucho la pena y es muy agradable y compensa mucho el trabajo que se ha hecho.